Más de 5 válvulas y la mochila llena de latas a decorar la ciudad Hacer de ella lo prohibido, lo ilegal, van a rayar la yeca y solo habilidad Si ves una sirena, anda camina normal, los que en darme son pendejos y así muy fácil se la tragan Solo arde callejero, le duela a quien le duela, esto jamás acabará, hace mucho que comenzó nuestra espalda Más grafiteros se unen a nuestro clan, le dan vida a las rellas y acrecenta esta mafia Presiona esa válvula, deja salir el arte oculto, las calles son de nadie y se reflejan las luces en los muros Tuvo el pañuelo pa' realizar la pinta, solo adrenalina pa' la misión del día Solo el click-clack, la trama de todos los días, va por mi escuela, va pa' tomar la TH click-a Tinta, la VH en el Cid, guardando el táctico, combinación por el gratis Tinta, la VH en el Cid, guardando el táctico, combinación por el gratis Bajo el negro mate del pilot, la bomba dentro del bus, la grasa ve los asientos que se utiliza para los juces Un estilo de vida, un arte muy competente, para el gran bici se ocupan Más millones de gente, la pintura huele a ciudad o la ciudad huele a pintura Ya no se sabe, solo amanecen mil figuras, colores y tags, para el decore del paisaje Acá los jurados, calificando sus cualidades, hoy es noche de muros, de subir los niveles Para muy noche la escala será, hacia los trenes, la nueva revolución se ha dado también aquí en las calles Aquí no hay guerra, solo trabajos muy a detalle, el nuevo hornet del graffiti ha sometido la city La pintura está presa y la lata ha hecho click Hoy su estilo bajo el clan del aerosol, la capacidad es alta, las firmas con precisión El tagger es estilo, elegancia y mucho trabajo, las calles son testigos, empieza de a mero abajo Cuando huele a pinturas, porque un artista anda por ahí, dando más y más visual que un solo nombre de tag La corona es para el que vive la cultura del strike, para aquellos que traen recora el pinche grab ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedas morir! Gracias por ver el video.